hola personas de internet bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal daros gracias a todos por bueno como siempre todo el apoyo que estoy recibiendo mensajes seguidores es increíble vamos con el farming me ha encantado y me motiva a hacer más vale y gracias a esos comentarios pues muchos me habéis preguntado qué como hago las fotos como subo de altura como hago zoom etcétera etcétera vale y eso es gracias a un mod que hay vale hay varios pero bueno este mod está chuli y además los mods simplemente estos modos simplemente son como la forma bonita de hacerlo no hacerlo a nosotros pero todo esto lo podréis hacer con la consola de comandos vale con la consola de comandos os haré un siguiente vídeo donde se explicó todo vale que se sacan cosas rápido y chulis vale si no si no si no queréis instalar mods vale pero en este caso vamos a usar el mod de que os dejaré en la descripción vale el player action cámara cámara que lo que hace es subir de altura y hacer zoom simple vale o lo descargues como siempre vale y luego lo instaláis ya sabéis en en my documents my games farmys el monitor 22 vale tenéis instalado y en la carpeta mods vale aquí le tengo el player action cámara tal cual el resto de mods van aquí también que os habéis visto alguno en mi canal y ya estaría vale cerramos eso nos venimos al juego y bueno ya cuando inicie la partida os preguntará si queréis activar el mod o los mod que tengáis los activáis y nada vámonos a un tractorcillo curioso por ejemplo para verlo veis lo tengo aquí y simplemente quiero ver todo el campo este que estoy haciendo pues con la ruleta de ratón le doy así papá 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 y sube me puedo mover realmente estoy andando yo pero soy súper alto vale y lo mismo para bajar que lo quiero resetear pues doy al botón central del ratón clic ves y se reinicia vale perfecto ahora para hacer zoom para hacer tomas épicas así por ejemplo mira de este tractor grande pues yo mantengo el botón derecho y ahora hago lo mismo con la ruleta vale y lo hago así me agacho un poco veis tiro para arriba y se ve épico vale puedo combinar los dos vale tengo el del zoom y me va y me bajo y subo con el ratón vale y lo hago así para hacerlo como más una toma desde abajo épica vale y hago la foto que lo hago con el f12 de steam vale se me ha guardado ahí y así ya está vale y ahora quiero resetear los dos pues presión el botón central del ratón para resetear la altura y el punto de ya le tengo vale como el reset le reseteó pues botón derecho y botón central a la vez aprieto y ya se resetea si ya estoy con la cámara por defecto vale lo que os comentaba del hud o sea del de la consola de comandos para estas fotos épicas pues yo lo que hago es quitar pues el f1 que es la ayuda y lo del tiempo lo que sale aquí arriba a la derecha vale como quito eso pues en vez de instalar mods y tal usamos la consola de comandos que atentos al siguiente vídeo porque va a ser esa la explicación vale la consola de comandos básicamente tenéis que activar una cosa en un archivito por ahí pero bueno yo lo activo vale y voy buscando con el tabulador que quiero activar o quitar en plan hack no vale tenemos que buscar uno que pone a ver gs disable vale aquí good visibility vale entonces le damos ves y ya salimos de aquí y no tengo nada veis y me quedan unas fotos épicas súper limpias vale que quiero hacer aquí de la de esto de aquí súper puesto aquí pues no me molesta nada de la pantalla vale me puedo poner aquí fijaos que zoom tiene que detalle vale y me lo pongo aquí o de la marca está pum paz lo pongo aquí y no me molesta nada vale que tengo que hacer para resetearlo pues bueno en el siguiente vídeo veréis la opción y os explicaré detalladamente la consola pero bueno como os digo en estos vídeos no no explico todo todo porque es que si no nos enrollamos y hay mil opciones vale en este caso os explico exactamente el mod del zoom veis y podemos hacer tomas épicas veis todo lo que se ve aquí desde arriba para ver para ver todo esto vale chicos así que nada este es el mod que uso estar atentos a más vídeos porque os explicaré cómo utilizar la consola de comandos que viene muy bien la verdad y más mods que sirven de ayuda sobre todo de ayuda vale no de hacer trucos y etcétera vale los del dinero y demás pues es para estas cosas que hago yo de tutoriales y así podéis probar todo así que nada amigos un placer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego